¡Huepocha! Oye, que deprimidas Llegué fue de terceras Mis parceritos Que de terceras, de cuartas Eh, no me lo puedo creer Hola, mis parceritos Y mis lindas princesitas Si no me conocen Yo soy el tío Chimpi Uniquito que le gustan los videojuegos Y comer bananitas Porque son muy deliciosas De hecho, esa es mi comida favorita Sino que aquí estamos en un juego Donde yo soy un muñequito Y tengo que bajar por un tobogán En una carrera Y esquivar a todos mis contrincantes Para yo ser el primero Que llegue a la piscina y ganar Vamos a ver, mis parceritos Y mis lindas princesitas Si podemos hacer eso Ay, no, no, no Qué nervios, qué nervios Listo, ya le de jugar Ya le de jugar, mis parceritos Aquí en 3, 2, 1 Ya inicio Aquí voy e intentando volar Uff A mí se me olvidaba que puedo volar Voy en quinto puesto En tercer puesto Huepucha Me voy a dejar un al décimo Pero sí, sí, sí Me encaramé al primer puesto Aquí tengo que hacer que mis contrincantes Salgan volando Porque yo voy a ser el primero Sí, tenga villaco Tenga otro villaco No me van a pasar No me van a pasar Ni nada de eso Voy en primer puesto Voy en primer puesto Esos villacos Están intentando pasarme Pero no pudieron Ese villaco también Ese villaco también Pero sí Llega a la piscina Pero de segundas Mis parceritos Y mis lindas princesitas Así que vamos En esta siguiente ronda Sí, sí, sí Voy en el primer puesto Aquí puedo volar Aquí voy, aquí voy Mis parceritos Y mis lindas princesitas Sigo de Ay, huepucha Esos villacos Me pasaron Dice que voy De puesto catorce Pero sí De nuevo voy De segundas Tú puedes Muñequito Chimpi Huepucha Necesito ir de primera Sí, ahora sí Voy de primeras Aquí voy, aquí voy Aquí voy Sí, sí, sí De nuevo estoy En el primer puesto Tengo que esquivar Todos los obstáculos Para no retrasarme De nuevo en la piscina Sí, sí, sí Llegamos de primeritas Aquí vamos En esta siguiente ronda Aquí vamos Mis parceritos Empezó, empezó, empezó Esta tercera ronda Aquí estoy volando Intentando irme Al puesto Número uno Sí De nuevo estoy En el primer puesto Aquí voy Me voy a tirar De primeritas A la piscina Sí Puntuación Perfecta Sí Completamos la primera etapa Con la mejor puntuación Yo soy más agas que yo Yo sí soy genial para los videojuegos Vamos a la segunda etapa Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Qué nervios Qué nervios Qué nervios Saqué un bellaco Aquí sigo volando Y sigo volando Necesito yo Ser el primero Que llegue a la piscina Ese bellaco No me va a poder pasar Ni nadie Nadie me va a poder pasar Porque yo sí Soy genial para los videojuegos Aquí voy cayendo A la piscina Ay sí Empezamos esta segunda fase Con el pie derecho Aquí voy Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Necesito pasar a todos Esos bellacos Así saltando Sí De nuevo estoy En el primer puesto Aquí voy Aquí voy Aquí voy Sí Sí Esos bellacos Están intentando pasarme Pero no se los voy a permitir Porque yo siempre Tengo que llegar De primera Sí 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 Oh Yeah Voy a entrar A la piscina De primeritas Sí De nuevo estoy De primera Aquí voy Aquí vamos Inicio La siguiente fase La siguiente carrera Vamos en el primer puesto Ahí se ve ya acostado Intentando pasarme Pero no Yo soy más sagas Que ellos Ahí fue pucha A pesar de todo Voy en el segundo puesto En el quinto En el octavo No, 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 no Fue pucha No llegué de primeras Llegué fue de terceras Mis parceritos Que de terceras De cuartas Eh No me lo puedo creer Pero en esta siguiente carrera Sí vamos a lograr Llegar de primeritas Aquí me estoy saltando Los toboganes Porque yo tengo El poder de volar Sí Llegamos de primeras Oh yeah Mis parceritos Mis parceritos Y mis lindas Pincelcitas Vamos con esta última Carrera De la segunda etapa Si la pasamos Si la pasamos Créanme mis parceritos Que lo voy a celebrar Tú puedes Vamos directo A la piscina Así que avanza Avanza Muñequito Tú puedes Tú puedes Vamos de primeras Güepo Ya no Llegué de terceras Yo quería estar de primeras Yo quería ir Bien Porque si me esforcé Mis parceritos Pero a pesar de todo No fue suficiente ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno mis parceritos Mis lindas Pincelcitas Yo sé que les gustó El video de hoy Que estuvo Súper emocionante Y de corazón Les digo Gracias por suscribirte Y porque yo sé Que compartes Mis videos Con todos tus amiguitos Recuerda que te habló El tío Chimpy Así que nos vemos En la próxima